El ímpetu femenino llevó a un grupo de mujeres a unir fuerzas en beneficio del impulso del mezcal michocano, que cuenta con todos los elementos de calidad que merece fortalecerse. Fue así que surgió la Asociación de Mujeres Productoras de Mezcal AC, con las que las michoacanas pretenden aportar su experiencia en la producción y sus ganas de prosperar. María Elena Vargas, presidenta de la asociación, aseveró que no podían quedarse con las ganas de ser una pieza fundamental de este proceso, que busca poner el mezcal en la mira de grandes mercados nacionales e internacionales. Las mujeres somos las que hemos estado siempre en los stands, no nos importa a veces el estar de pie 10 o 12 horas, siempre y cuando veamos interés en las personas, en los comensales, preguntas que nos hacen, que les interesa nuestro producto, yo creo que ese es el cultivo que necesitamos, esa es la gotita de agua que necesitamos, la motivación y ver que nuestro mezcal michoacano está creciendo mucho, se está posesionando y la verdad pues gracias a ustedes, a los medios de comunicación también. Asimismo, expuso que espera contar con el respaldo de las autoridades y las instancias para que este camino no se enfrente a complicaciones monetarias o de tramitología. En tanto, Elena Calvillo Arteaga, secretaria de la asociación, expuso que este trabajo dejó de ser exclusivo de los hombres y ellas se hicieron notar, a pesar de que su labor ya se realizaba desde hace años. Esta asociación no fue algo que hiciéramos de un día a otro, este proyecto viene de tiempo atrás y surge en la necesidad de fortalecer la producción mezcalera, viendo desde una perspectiva de comunidad, donde la actividad deja de ser tema de hombres y pasa a ser inclusivo de toda la población productora. Hoy estamos legalmente constituidas con 21 mujeres fundadoras, 26 en total miembras activas de los municipios de Sitzio, Tarímbaro, Charo, Zacapendo, Morelia y Madero, concretamente de la comunidad de Tucuaro, cuna del mezcal de Michoacán, donde se concentra el 60% de producción del mezcal que se produce en el estado. La asociación obtuvo su registro el pasado 20 de mayo de la mano de 21 michoacanas fundadoras, de las cuales 6 están activas en la operatividad de la misma, de 29 municipios michoacanos. Con imágenes de José Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.